Continuamos con lo que dejó la presentación de la nueva indumentaria del Club de Defensores de Esquiu y ahora estamos con Luis López. Bueno Luis, pilcha nueva para estrenar el domingo. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, muy divino. Se nos dio hora de entrenar camiseta nueva el domingo contra la banda. Muchos lindos detalles tiene la camiseta, incluso el parche conmemorativo por el ascenso obtenido en 2016. Sí, sí, eso estábamos viviendo con mi compañero cuando lo vimos y nos entramos a ese lugar y sí, como que, digamos, el de la selección tiene el de la Copa Verde, que ahora tenemos esta. Y bueno, ahí está el de Alfredo Alberto, tenemos Redan Black, está Matías y muchos más que están lindos. Tremenda la nueva camiseta. Escuchame, vos sos hincha del club, ¿no? ¿Qué significa esto para vos? Estar ya no solo integrando el plantel de primera, sino ser parte importante del club y estar en la presentación de la nueva camiseta. Y sí, digamos, al ser hincha ahora te digo, sí, está muy divino. Ya la estaría vendiendo, ya la estaría comprando. Pero ahora sí, ahora uno cambió y ahora estar en la presentación del Gemera es algo muy lindo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se va a estrenar el día domingo? Y esta hay que transpirarla, esta hay que transpirarla, así que a pleno la vamos a lucir. Más allá de tu corta edad, creo que como te presentaron ahí en la presentación, valga la redundancia, sos uno de los referentes del plantel y con quien la gente se siente identificado. ¿Cómo es el presente del club de defensores de Esquiu del plantel, teniendo en cuenta lo que fue el año? Y creo sobre todo que esta presentación significa algo simbólico para que el año que viene sea un mejor año para defensores de Esquiu. Sí, ahora estamos todos unidos con un grupo de jóvenes que se están sumando como en su 15, su 17 y bueno, estamos formando un plantel que para el año, como lo dijo el presidente, quiere formar algo competitivo, como que quiere jugar torneo federal y todo eso y nos estamos poniendo al 100% nosotros como chicos también. Muchas gracias por tu tiempo Luis y felicitaciones por la camiseta y a transpirarla el domingo como bien decías. Sí, muchas gracias, a usted también, que estés bien. Gracias. Municipalidad de Fray Manuel Castillo, gestión Guillermo Fecheira, sigamos creciendo. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.